Creo que Deli... creo que Deli... bastante complicado tirando con un programa externo. Ah no, las burlas esas no, con slash barras... sí. Ahora el mapa que tengo es bestial. No puedo quejar el mapa que tengo. No me puedo quejar el mapa que tengo. Buah tío, pero es que ir al centro compensa. Tiene pinta que no vamos a poder depender tanto de... Yo este mapa no lo he probado nunca, eh. Estoy escoteando para ver que ponen casi seguro unas torres por aquí. Vale, pero vemos que el centro del mapa está... es eso, es un pantano. Vale, voy a seguir explorando y está claro que lo que hay que meter ahí... ¿Cuántos son? Ahí hay que meter una torre. Creo que este tío me ha robado todo lo que había por ahí. Venga. Venga, vamos. Yo tampoco, es difícil. Aparece en el minuto 7 o algo así y lo tienes que encontrar. Te sale la pantalla, te dice, acaba de aparecer, pero es que solo aparece en dos mapas. En este aparece el hombre árbol ese. Y en el otro que aparece el lapras, el que cariñosamente hemos apodado lapras. Me voy a arriesgar con estas ovejas, a ver si llegan solas. Si no, como tenemos esto, tampoco pasa nada, tampoco es el fin del mundo. Uff, esto sería bueno meterlo, pero sí, va a ser bueno meterlo ya. Venga, me fío. Voy a intentar meterlo antes. Bueno, ahora lo metemos en transición, no pasa nada. No sé, entra, aparece en la pared. Vale. Voy a por este. Venga. Venga, vamos a saber dónde está él. Buah, esta parte es riquísima, eh. Es riquísima esa parte. Voy a hacer el árbol de plata, aunque no creo que vayamos a comerciar, pero bueno, por si caso. Qué rápido pasa, ¿no? A menos que no nos despiden Venga, vamos a ver que tenemos por aquí De nuevo las ovejas La mandamos de vuelta La mandamos de vuelta Vale, no voy a hacer los habituales Keshik ¿Por qué no quiero hacer los habituales Keshik? 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 ¡Hombre salvaje! ¡Bufféanos! ¡Hombre salvaje! Oh Dios mío, no se da cuenta ¡Gracias! Joder, me ha matado bastantes aldeanos ahí con la tontería, ¿eh? Del hombre salvaje, no podía haber aparecido el hombre salvaje en peor momento, me cago en la leche del hombre salvaje, me cago en la estirpe del hombre salvaje, ¿y a este que le ha pasado? ¿Se ha encontrado el hombre salvaje? Sí, la tasa de recolección aumenta un 300%, ojo, ¿para siempre? Ostras, es como cuatro aldeanos más, ¿no? Tampoco está tan mal, lo que hemos perdido, se compensa por lo que hemos perdido. ¡Gracias! Vengan a la porqué que podemos hacer, ¿no có? ¡Venga! ¡Qué grande! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Esto, la velocidad a la que tomamos, eso no tiene comparación. ¡Qué grande! ¡Nivel 1 de más! ¡Tres mesazos! ¡Qué grande, tío! A ver, a ver si identificamos cuál es el aldeano bendecido. Este es el de abajo del todo. A ver si de verdad echa una red. ¡Es verdad! ¡Echa dos redes! Literalmente. Vale. ¡Ah! ¡Se me ha olvidado una cosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Pues, se me ha olvidado! ¡Me acabo de acordar ahora que lo teníamos! ¡Gracias! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Sí! Quiero comerciada, pero de aquí... De aquí es que podemos hacerlo... Va a ser mejor el segundo TC. He perdido todo, tío. ¡Qué asco de deri! A ver cómo me repongo ahora. A ver cómo me repongo ahora. Vamos a ver. La verdad es que me he confiado. Oye... Me he confiado ahí y me he pasado factura. Vamos a ver cuál es el estado actual. La situación actual. Es que ahora el comercio funciona diferente. ¿Pero cómo ha conseguido tantas unidades este tío? Increíble. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se llama ? ¿Qué? 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 ¿Se puede permitir perder todo? Y se van a recoger lo peor tío, en vez de coger... Bueno, vamos a ver... Viene cocción, pasar de edad y hombre de armas. Como tiene tantas unidades tío, increíble. Nada, yo habré perdido mucho. Esto está ahí. Esto está allí. Venga, dame comida, dame comida. ¿Dónde está el lobo? Vale. Gracias por el apoyo, pero no es verdad. Pero tío, encima tiene suerte y me encuentra esto. Ya se acabó. Ya hay que tener suerte para encontrármelo. Ya hay que tener suerte, joder. No, no, no. No, no, no. Les digo que anden para un lado y andan para el otro. No lo sé, hoy hemos perdido más que ganas. No lo sé, hoy hemos perdido más que ganas de ganas de ganas de ganas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. bueno 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 muy buena enhorabuena a win sergio lo que no sé es cómo ha sacado tantas tropas tío increíble aquí pero en la clave fue las peleas estas que tuvimos en el medio y bueno ya hemos visto que lo que hace el monstruo al menos te bufea un 300 por ciento la respuesta de todo ha usado hacks nada con los monjes y eso la clave fue perder esto bueno una vez que perdimos esto ya está menos 5 sólo o lo hizo un mago bueno